Oye, vamos con Imagen Televisión que según dicen, pues va a llegar un nuevo ejecutivo, ya llegó, no sé, pero en esas andan. Este, un ejecutivo que viene de el Heraldo Televisión. Esto dijo la tía Flor Rubio. Se llama Alex Caffi. Ay no, guacala. No, este, un ejecutivo y entonces que esta persona viene como a poner muchas cosas, muchos cambios, muchas sorpresas, mucho no sé qué. Ayer lo platicábamos, este pésimo debut que tuvo Jordi, ¿no? Con su programa de concursos que le fue muy mal y que entonces ahora hay una reestructuración en la programación. Regresan al minuto que cambió mi destino en su horario habitual, en la noche, en el prime time. Y entonces el programa, el programa de bingo de Jordi, pues parece que no, no, no resultó un muy buen negocio. Que era lo que decíamos, es que las audiencias son muy distintas. Él puede ser un suceso en internet y puede ser que en la televisión abierta no. Es, es algo que pasa, ¿no? Es algo que sucede, ¿no? No, 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 no es hablar mal de Jordi, no es hablar mal de nadie, simplemente las audiencias no siempre están parejas. No siempre se va a ir a los dos rubros y les va a ir bien a los dos. Entonces, bueno, parece que vienen muchos cambios, sobre todo en la programación de sábado. Y fíjate que de lo más sorpresivo del sábado, ¿sabes qué fue? ¿Qué? Que lo más visto fue el programa de Rocío Sánchez Azuara. Que ya no está con ellos. Que ya no está con la televisora. O sea, ella fue el programa más visto de todo el día. Y en cambio a Jordi, que era toda la carne al asador y que era toda la promoción de la semana para él. ¿Y trono? ¿Y Rocío ni siquiera estaba en el prime time? Fíjate. No, no, es que cuando se es, pues se es exitoso. Y cuando no, pues no. Así fue la historia. Eso fue. ¿Qué tal? Oigan, recuerden que estamos completamente en vivo y en directo. Quieren enviarnos sus mensajes y quieren que sus mensajes sobrestalgan por encima de todos los que estamos recibiendo, que siempre son muchos, la verdad. Siempre la comunidad de gente que dice, es que nunca me saludan. Bueno, si le dan una miradita al chat, se van a dar cuenta que siempre son cientos de personas por todos lados. Pero de todos modos saludo a todo el mundo. A todo el mundo. Bueno, a los que te vas topando. Pero es que hay gente que dice, nunca me he recibido un saludo. Pues es que no le ha tocado al producer mirar, ¿no? O sea, no es mala intención, no es personal. Simplemente, pues a veces tus ojos no están en ese momento ahí. Bueno, aparte de que mis ojos ya. Entonces, si quieren que así den los más llamativos, pues obviamente es a través del superchat que sobresalen con colores, ¿no? Entonces, como el producer... Es que sí rojo, que sí azul. El producer, como si necesita lentes, cuando ve los colores, no es por el dinero, es por el color, que sí lo ve. ¿Sí o no? Sí, sí. Pero ya me voy a poner de contacto, fíjate. ¿A poco? Ya me los dan el día de tu cumpleaños. Va a ser tu regalo de cumpleaños para mí. Ah, caray. Ese día me llegan. El 2 de agosto. Ok. Ahora sí voy a ver todititito. Qué padre, ¿no? Qué padre. Hipermetropía y astigmatismo. O sea, no me puedo operar porque si me opero de una cosa, de todos modos voy a tener que seguir usando lentes para la otra. Estoy fregado. No, no digas eso. Mira la princesita Susy. Este día anda desatada. El padre de Erika Buenfil. Del hijo de Erika Buenfil. Ah, Ernesto Zedillo Jr. Exacto. El Charly Mapachito también tiene un rey cucaracho. Se llama Berna. ¿Cómo? No te creas, no te creas, Charly. Dice una de mis hermanas. Tuvo su rey cucaracho. Nunca dio manutención a mi sobrino y cuando se divorciaron quería la mitad de la casa que había comprado. Mi hermana se llama Alejandro Jiménez. ¡Ala! Tómalo Alejandro. Tómalo Alejandro. ¡Che viejo! ¡Che viejo! Cucaracho viejo. Cucaracho jalisciense. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!